Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta en convertir blanco en negro Verdades y mentiras, dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos Se me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimullar Pero tu boca te adicionó No, no No pides perdón Aferras a que son doterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te pegan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, pero no, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayuda a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no queda nada Ni tus manos y en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos Tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Te ayudan a lamentirme tus palabras